Yo vengo de Argentina, nací en la ciudad de Bahía Blanca, pero vivo hace muchísimos años en Buenos Aires. Y bueno, toda mi actividad está centrada en la actividad coral. Me dio mucha alegría la invitación de UNICAMP para venir aquí y pienso estos encuentros como un espacio de reflexión sobre la dirección coral. Y esa reflexión la vamos a hacer sobre obras concretas, tratando de sacar conclusiones y tratando de profundizar en la interpretación de la música. El coro es una actividad muy antigua, viene con el hombre. Cantar en grupo es natural a la naturaleza humana, digamos. Nada más que desde el siglo XIX para aquí tomó una gran importancia el canto coral a capella. Y el repertorio más importante que hay para el instrumento coro está desde el siglo XIX para aquí. Y cada vez la actividad coral es más fuerte en todo el mundo. Y cada vez hay más coros y cada vez más compositores que se interesan por ese instrumento y componen especialmente para ese instrumento. Yo pienso que es una actividad que tiene gran futuro, que es muy interesante a nivel comunitario también, no solamente a nivel musical, sino que a través de la música se condensa o se juntan el hacer algo juntos que tiene una proyección artística. Y eso es algo que enriquece muchísimo al ser humano. Por ejemplo, un regente argentino de renome, un Néstor aquí para trabajar con nosotros y yo dije, bueno, no da para perder esa oportunidad, aún más en julio, este mes que siempre las actividades param un poco en São Paulo. Entonces, yo dije que tenía que venir para acá hacer ese trabajo. A mi expectativa aquí es que a gente consiga ver, preparar un repertório y principalmente conversar un poco sobre el mundo coral en países de Argentina, por ejemplo, porque a gente acaba no conociendo, no sabiendo como es esa vida. A vida coral es un poco isolada, ¿no? Você trabaja, você cria el tuyo grupo y hace las tuas presentaciones. Você no acaba trocando muchas ideas. Creo que aquí va a ser un gran momento para eso. Aida, 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 aida. Muy bien. Un programa Euda Riostre es de la década de 80 y Euda Riostre fue la primera residente de este programa. Es una experiencia nueva. Tenemos un maestro como residente del programa de Residencia de Unicamp. Y si tuvieramos suceso, usted va a considerar a Unicamp su casa en Brasil. Es muy importante conocer la música corral argentina. No vamos trabajar con ella ahora, en estos días, pero independientemente de la composición, la práctica corral argentina, que se mantiene en un nivel muy alto y es bastante importante. Podemos aprender mucho con ellos. ¡Tirate! 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 ¡Tirate!